Mi nombre es Catalina Romano y junto a mi mamá, Sandra, estamos al mando de la pescadería Las Caracolas. Yo soy la cuarta generación de mujeres que se dedica al rubro de pescado. Todos oriundos de Mar del Plata. Mi abuelo fue el primero en venir acá a Rosario con todas sus hijas, todas mujeres. Yo desde chica me crié con esto. Nací prácticamente con un pescado en la mano. Gracias a mi mamá pude ir metiéndome más y entendiendo y me encanta. Queremos que la experiencia sea única, una atención sofisticada, una atención increíble, una atención distinta a la que se acostumbra a tener. Que tenga una experiencia inolvidable a la hora de entrar por la puerta y comprar ya sea un producto fresco, mariscos, rebozados, la increíble rotucería que tenemos, sushi, algo del deli, un vino. Trabajar con mi mamá es una experiencia única. Todo lo que sale de la empresa lo pensamos juntas. Además de tener un vínculo de madre-hija, tenemos un vínculo de par a par que hace que hoy en día podamos seguir creciendo.